Muy buenas amigos de Youtube, aquí me vieron en un nuevo vídeo, un nuevo episodio de Monster Legends Llevaba unos días sin subir episodios debido al rendimiento de los directos Pero bueno, no pasa nada, volvemos con los episodios Ya que esos días lo que hacía era, jugaba tranquilamente al juego Pero no lo grababa debido a que por lo general eran malas horas A las que no me daba tiempo de editar los vídeos o cosas por el estilo Y jugaba más por la noche a los directos que hacía con la Play 4 Que por cierto no se han terminado ni nada, seguirán Solo que con un poco menos frecuencia nos llegan ahí notificaciones del Nox Y bueno, cerramos esto Ha llegado la nueva carrera de equipo y como ves ya estoy sin equipo, correcto Esto es debido a que cuando me metí el mismo día de que acabo la carrera Los había tocado en equipo muy fuerte Vamos, tan fuerte que el primer día ya iban por la vuelta 14 Que tú te explicas, ¿cómo coño han dado 14 vueltas en el primer día? Si es que ya tenían el Monster 115, nada más empezar Y pues sí, no sé cómo, pero la han conseguido La verdad, han sido muy rápidos los tíos Y nos hemos tenido que joder Entonces ha ido un montón de gente del clan Yo no me iba a quedar porque quedaban 8 personas Y lo veo absurdo quedarme para no conseguir monstruos Y para no llevarme nada Igualmente creo que no me iba a llevar a monstruos Porque ahora mismo estoy sin equipo y no sé a qué equipo meterme Si algún suscriptor me abre las puertas de su clan se lo agradecería un montón La verdad, porque yo intentaría colaborar lo máximo posible Y ayudar al equipo a conseguir el monstruo Para poder traerlo al canal Porque como de costumbre no he fallado a ningún monstruo al 115 Siempre los he traído recogiendo el orillo Y me daría mucha rabia que este monstruo no lo pudiese traer al canal Porque el único que no traje de carrera fue a Hércule, creo que salió No al principio Pero que fue la primera carrera de equipo que en aquella época yo ni jugaba al juego Si no recuerdo mal Creo que no, que no jugaba al juego Entonces por eso me daría coraje que sería la primera vez que me quedo sin eso Y bueno, ya de paso eso Encontrar un equipo al que poder estar Y que haya un huequecillo para mí Aunque no sea de los más pro ni nada del otro mundo Y bueno, vamos a eclosionar esto Vamos a vender a Frittle Y nada, simplemente el motivo de este vídeo principalmente Es contaros como estaban las cosas Más o menos Como era lo que había pasado con el equipo y eso Y que si eso, si alguien me aceptaría en su clan Vamos a recoger comidita y vamos a jugar los combates de Pepepe Imagino para subir unas cuantas copichuelas y eso Y poco más Porque no tengo gran contenido que traer al canal De momento quería traer la carrera Pero claro, sin equipo no puedo traer carrera de equipo El evento es este No puedo ir No puedo mostraros la carrera de equipo ahora mismo Por el simple hecho de que No tiene un equipo Y no puedo ver las recompensas Ni nada Debería haberme metido a un equipo Es más, me voy a meter a ver si puedo Meterme a uno y irme Uno que sea público o cualquier pollada Este por ejemplo Perfecto, me unió Soy el más fuerte del equipo Madre mía Ahí tiene que haber una padra buena Simplemente para ver la carrera de equipo Para participar en esta carrera Unes de un equipo que haya obtenido 50 monedas de guerra O más en los últimos 14 días Ah, amigo Vale, este equipo no cuenta Pues vámonos del equipo Quiero a ver si puedo unirme a un equipo Simplemente para enseñaros la recompensa No es para ganar ni nada Me gustaría poder entrar a un clan Donde Donde pudiese ganar la recompensa Y ayudar al equipo A ver que hay por aquí En búsqueda de Wilson Vamos a unirnos A ver si cuela este equipo Y nos deja la recompensa Y si ya no me deja este equipo Pues bueno, ya ustedes imaginan que muchos no sabrían Cuáles son las recompensas Un mostro de 115 Con otro legendario Y comida sobre todo Para los premios individuales Carrera equipo Por favor, déjame cargar Y verla Dime que me deja Me cago en 10 No me deja Pues bueno, me voy de este equipo Y ya eso Si alguno de los suscriptores Tiene un hueco en su clan Para mí lo agradecería mucho Si no, pues me fastidiaré Y buscar algún clan a la desesperada A ver si Si cuela Vamos a recoger el oro De los legendarios Lo tenía todo a tope Me lleva un día prácticamente sin jugar Debido a que me desmotivé un poco Cuando se fue el clan Y debido a eso Obviamente Ya no voy a hacer más equipo No voy a manejar más equipo de suscriptores Porque me da coraje Porque Es eso Yo entiendo que la gente se tenga que ir Porque diga Hostia, es que yo quiero mi premio Yo también me hubiese ido Pero es que no sé No me gusta mucho Tener que ir controlando Equipos Estar pendiente de todo el mundo Entonces prefiero Prefiero estar en uno Y yo simplemente Jugar a hipocoma Y por aquí Recaudamos a nuestro wildcat Lo vamos a eclosionar Y tenemos otro legendario más Al canal Perfecto Traeremos su review En cuanto lo pueda desbloquear Tenemos aquí para aumentar rango A varios monstruos Todos son pandakes Si no me confundo También podrá taiga Pero antes que nada Es más Creo que lo puedo crear Es de conseguir Las 120 células O Primero Eclosionar el taiga Que tengo aquí Porque si no No me deja Entonces es un coñazo Y bueno Vamos aquí Vamos a atacar Y bien eso Voy a hacer los 3 combatillos Para subir unas cuantas copillas Ya que Me atacaron Y perdí 17 El otro día Hace 4 días Llevo bastante tiempo Sin atacar en temporada Me cago un día Así no voy a conseguir Subir yo a la A plata 1 Bueno a oro A plata 1 Si me daría tiempo Creo yo No me gusta Porque tiene un minotaura Así que Vamos a actualizarlo Y eso Me gustaría llegar a plata 1 Aunque sea Vamos a ver Que nos tocan por aquí Vale Este tiene 12 tipos de agua Así que vamos a atacar Tienen a Cabenfish Tienen a La ballena La ballena esta Que ahora mismo No me acuerdo Como se llaman Y el otro Que es Atoms Pues es que me confundo Siempre De Atoms Entre Alocantin Y me estoy viendo Venir que este va a ser Tercer vídeo En el que me haya liado Espero que no Por favor Yo creo que ese es Atom A lo mejor Si no Uff Cuidado que nos atacan Antes su Cabenfish Y su Y su ballena Vale Nos baja un poco de vida Uff Menos malo Nos han congelado A Voltaic Nos han matado a Passion Que me he olvidado quitarlo Pero Con Lernier No vamos a poder atacar Y esto me da muy mala espina Porque me puede noquear A nuestro Voltaic Si no me confundo O mucho peor Ponerse un escudo De cincuenta y pico Mil de vid Me cago en su madre Tío Creo que iba a pasar turno Pero es que si pasó turno Se puede liar Pero es que no los voy a matar Ni de coña Tío Les voy a quitar el escudo Como mucho A estos dos Les voy a quitar el escudo Prácticamente O quizás Altrechtodinámico Que encima no tengo nada Para noquearlos Aunque sea Este combate Se pone muy feo Ahora mismo La verdad Está muy feo Porque no Ese escudo Es jodido de cojones Encima no se ha quitado Tío Venga ya Vamos a meterle Otra opcia A ver si cuela Vamos a meterle Otras descargas estáticas Y ha gastado la energía Para quitarle el escudo Para después Aunque sea con Lernier Aplicarles efecto Y joderle Lo malo es el escudo De este que tiene De cincuenta y cinco mil De vida Que eso va a ser Muy jodido de quitar Vamos a poder Bajarle ya Trescientos de vida Aunque sea Ah no Perdón Setenta solo Madre mía Y con descargas estáticas Le voy a poder bajar Diez mil Al menos Oye Algo de daño Le hemos hecho Pero me da coraje Porque no lo voy a poder matar A menos que me salga Diez millones de voltios Cosa que no me aparece Pues nada Cargamos energía Al menos A ver que no Que habilidad nos utiliza Cabinfish Por favor No me revientes A Voltaic Lo necesito Lo requiero Con vida Lluvia de balas Nos tira ¿Ha fallado? No Vale Cinco mil Y nos lo noquean A los dos Madre mía Me cago en todo Lo cagable Pues nada Este combate Está perdido Es que no hay nada Que pueda hacer Encima Le han congelado Tiene noqueo Y congelamiento Así que no va a atacar Nunca Y encima Nuestro Voltaic Está noqueado Además que tienen Cuatro turnos Más que Pues no Esto está perdido Simplemente hay que esperar Ya a que nos maten Buah Este equipo No debería haberlo Combatido Es demasiado fuerte Encima le sale aquí La habilidad especial A Cabinfish Ya con esto Nos mataría Lernean Y Voltaic O me lo deja un toque Me lo mata Seguro Me lo mata Justito Me lo mata Sin que nada Tomar por culo El combate Nos llevamos Una derrota En directo Creo que es la primera Derrota Desde que subo PvP al canal Del nuevo PvP Perdemos ahí unos cuantos Puestos De la inactividad Y de encima De esta derrota Me cago en 10 Y vamos a tener que buscar Otros combates nuevos Que sean un poco Más fácil Además de cambiar el equipo Porque Este pasión No va a atacar nunca Vamos a meter a nuestro Nishan Que está fuerte Perfecto Y vale Vamos a resetear Esto ya que nos han salido Rivales O equipos Bastante durillos Oh hombre Aquí nos sale El equipo De napas Pues me lo voy a cargar Así de claro Te lo digo Yo no me la voy A jugar tanto Porque Es que paso Paso de Por dos copillas Perder un combate Cuando puedo ganar Otro Madre mía Vale Perdón el Pequeño cortecillo Que habréis visto Vamos a utilizar Voltai No me deja Primero Bueno Poderes confluentes Ah bueno Prácticamente Se hace esto Solo Lernean el combate Venga Dos monstruos Fuera Nos queda uno 10 millones De jordios Pobrecillo Ya esto nos podría haber Salido antes Me cago en Todo Que injusticia Que no me ha salido Antes Antes podría haberme salido 10 millones de voltios Y haberme cargado Camenfish Que quieras o no Se me hubiera A lo mejor Dado la partida Porque el otro No tenía casi daño Y el La ballena Ahora mismo No caigo en el nombre Me podría haber Bajado la vida Pero el que más Daño me hizo Fue el maldito Camenfish De las narices Y vale Nos llevamos victoria Por aquí Nos llevamos 20 Copillas No está nada mal Y vamos Recuperando puestos En el PvP Y vamonos a tirar De la ruleta Y a por nuestro Último combate Que lo tenemos que ganar Si o si Para seguir subiendo Un poco Porque es que si no Va a ser absurdo Una runilla Nos toca Vale No está mal Oh mira Nos da para lo de compartir Recordar esto Siempre le damos a compartir Cerramos Y no se comparte GG Bros Y encima nos dejan tirar Otra vez de la ruleta Por cierto Y mi hijo ha subido Un nuevo juego A su canal Yo lo estoy jugando Un poco con él Me gustaría saber Si os gusta Y os gustaría la idea De que subamos Una serie juntos O algo por el estilo Puede que algo Este a punto De algo chulo Este a punto De venirse Ya se irá viendo Con el tiempo Pero puede que se venga Y os guste mucho Y vale Vamos a utilizar otra vez 10.000 de oro No pasa nada 2.500 no es nada 10.000 Van siendo cifras mayores Pero tampoco En otro mundo Y vamos a ir por este equipo O no No Voy a pasar otra vez Ese equipo sería potente 100 100 123 Copichuelas Todos tienen Un maldito De estos Tío Había gastado Otros 160 Aunque me duela En el pecho Pero es que Vale Este equipo 22 copichuelas Vea Al final He perdido Un poco de oro No voy a ganar Las 23 Que me han llegado A ofertar Otros Pero voy a ganar 22 Que es una copa menos Por un equipo Al cual voy a ganar Sin ninguna dificultad Encima tienen 3 de tipo agua Creo que eran Con lo cual Voltaik Se los fulmina En 0 Ah bueno No tiene uno De tipo eléctrico Y agua Pero bueno Agua Ya contiene agua Vamos a empezar Con poderes Confuentes Del hernean Para aplicarles Algunos efestillos Y bajarle la vida Un poco Para que nuestro Voltaik Si puede ser Se lo haga El solillo Ahora mismo Vale Nos quitamos A ese león Del tirón No debería Habría utilizado Descargas estáticas En este Que hubiera quitado Más vida Vamos a utilizar Asalto De esto dinámico En este no Porque es débil Le va a quitar Descargas estáticas Muy poco Entonces Voy a bajarle Vida mejor A este Que le quito 6700 Y este Se lo voy bajando A poquillo A poco Despacito Asalto Electro dinámico Por aquí Lo bajamos A 12000 La vida Perfecto Ahora utilizamos Unas descargas Estáticas Y yo creo Que me da La energía No me he fijado Hombre Pero no me falles Tío Me daba para hacer Otro ataque Pero Otro combo Pero es que Ya no lo voy a matar Joder Picha Que coraje Menos mal que se va a morir De efecto Y utilizar un corte Estormentoso Con Con general Nishan Para quitarme este Cortes tormentoso Por aquí en medio Lo matamos Perfecto Sin ningún problema Y bueno La otra set Debería morir King Lucien Debería morir Fácilmente Por Por los Efectos 4000 de quemadura 2700 venenos Muerta Como habíamos Predicho Y vale Pues ya el vídeo Lo vamos a ir dejando Por aquí No he mostrado Nada nuevo Contenido El vídeo Es un poco Vídeo de relleno Lo que se podré decir Espero que no os moleste Mucho Pero quería actualizaros Un poco Como estaba mi estado Ahora mismo Encima En el Monster Legend Tengo un problema También Que es que En el móvil No lo puedo jugar Porque El móvil Prácticamente Lo tengo muerto Se ha puesto En un modo espera No lo consigo quitar De ninguna forma Y con eso No puedo Abrir ninguna aplicación A excepción Del Whatsapp Y Youtube Que si me deja Porque me llegan notificaciones Y si me llegan notificaciones Puedo entrar Pero las notificaciones De Monster Legend Clash Royale Clash of Clans League of Dragons No me llega ninguna Por lo cual No puedo luchar Me da mucho coraje La verdad Y bueno Luchar No puedo jugar Que diga Que me he confundido Y al Monster Legend Lo puedo jugar Desde el ordenador Pero es que Yo en el ordenador No estoy todo el día Como para poder estar jugando Entonces Hay a veces Que no puedo avanzar Pero bueno Estoy intentando arreglarlo Si no me tendré Comprar un móvil nuevo Yo que se Ya veré Que tengo que hacer Pero bueno Vamos a dejar ya El vídeo por aquí Espero que os hayáis informado Un poquillo suficiente Espero que haya algún Sub agradecido De hoy me deje entrar a su clan Aunque colabore lo mínimo Pero intenta colaborar Y ayudar Todo lo que pueda Tengo 137 gemas Que no es mucho Pero para pagar alguna vez algo No está mal Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo El típico like Animan un montón Dejar por los comentarios Cualquier cosilla Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!